La Virgen estaba en el bar, su cara me cortaba, no la pude ignorar, herido por sus ojos de metal Todo lo robaste de mí, todo lo robaste de mí Seis cerveza, cigarro y tos, mi cara idiota me del actor Sentí que te burlabas y perdí el control Todo lo robaste de mí, todo lo robaste de mí Sus piernas son lenguas que me provocan, mi sangre busca el filo de su boca El diablo ríe bajo su piel y se ríe de mí Tu nombre es cerveza, mi habitación, mi exexo derramando su perversión Al ritmo de mis golpes te di mi amor, todo lo robaste de mí Todo lo robaste de mí ¡Guachai! Sus piernas son lenguas que me provocan, mi sangre busca el filo de su boca El diablo ríe bajo su piel y se ríe de mí De mi cerveza, Dios gritó El cielo está perdido y yo estoy con vos Tu cuerpo no respira pero pide más Todo lo robaste de mí Todo lo robaste de mí Todo lo robaste de mí La noche en que te amé La noche en que te amé